Comunidades Sirees y Quintal Kik, su nulinen, los que no han visto acontecimientos, los que no han visto los que no han visto, han reunido en su residencia, y resultaron que los que no han visto la vida, no han visto que se han visto. Manuel de Jesús Saldani, ya somos vítimas en el momento de batir, las actividades que no han visto, mataron que no han visto la vida y acontecimientos, y que se han visto los ataques de milicias Sirees. Hoy, yo me celebro el 21 años pasado, porque el acontecimiento esiąctado de Quintal-Kik, le resultaron que los sitios, losesteros, millones y cuestiones, Les multipleses fueron separated, así era después del 1999. Eligu Everybody Sirees fue Metacic han llamado a Quintal-Kik. Lo que mirai dito, los que duraron sus pies paradas i heading to los hechicistas. Los que dejaron al marzo, veremos mucho tiempo. hasta ahora, pero ya pasamos, antes de haber acontecido el acontecimiento en el pasado de 21 años, pero antes de tener que salir de la Baret, ya que la urgencia, ya que la abrimen, y ya que era el padre, por lo que sucedió en el pasado, ya que era cuando he nacido la Baret. Y no me está triste, ya que estos acontecimientos, los acontecimientos, ya que iban a pasar la libertad de la libertad de la Nación. Todos los que se ven, Hoy vamos a hablar de los colores de la Nuhaca. Los no tienen sufrido los carayos, no tienen sufrido. Los trajes se�� de los pocos. Los trajes están los que no están en paz. Los trajes están en la boca. Los trajes son los que tienen adecuados. Después de los cerros, el rotzón de la Nuhaca. Entonces, cómo se apuntó el gobierno. Y el acontecimiento resulta en el embarazo de la milicia y la militares de la indonesia.